En los últimos días se ha observado una gran afluencia de público en las instalaciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET, y esto se debería, según el titular de la entidad, Pedro Merino, a que la ciudadanía viene renovando su DNI o ratificando unos datos ante la proximidad de las elecciones municipales y regionales. De forma diaria se atienden a un promedio de 600 personas. Por la temeridad que tienen, o están temerosos los ciudadanos, de que quizás con el DNI caduco no puedan sufragar. Eso ya RENIET lo tiene como estudio y como un tema de factibilidad para poder realizarlo. No le quiero decir que sí se va a realizar, pero existe la posibilidad, ¿no? Sin embargo, como le digo, si es que tenemos la demanda, tenemos que atenderla, tenemos que cumplir con la atención. Merino recalcó que se trata de respetar la afluencia en sus instalaciones de Chiclayo. Sin embargo, remarcó que existen oficinas en Lambayeque, Ferreñafe y José Leonardo Ortiz, para que puedan realizar los mismos trámites. Que es la oficina de Ferreñafe, la oficina de Lambayeque, en la propia provincia de Lambayeque, y la oficina próxima acá, que es la oficina de José Leonardo Ortiz, los cuales explican el mismo servicio que brindamos acá. Con la diferencia de que nosotros realizamos la captura en vivo y DNI electrónico en la oficina de Leonardo Ortiz y también en nuestra oficina. Esa es la única diferencia. Después, todos los servicios se encuentran en las mismas oficinas que les he mencionado anteriormente. En las próximas semanas se espera una resolución por parte de las autoridades nacionales de RENIEC, en torno a aquellas personas que, a pesar de tener un documento nacional de identidad vencido, puedan emitir su voto el próximo 7 de octubre. Probablemente se piense ello, sin embargo, RENIEC, dentro de ese contexto, expide, antes de las elecciones, alguna resolución para tener en cuenta que esos DNIs caducos puedan ser utilizados solamente para el comienzo electoral. Sin embargo, eso está a expensas de nuestro jefe nacional. Por ahora se vienen tomando las previsiones del caso para que esta situación no se salga de control.